Volvieron a marchar. En las calles de la ciudad de La Paz, los choferes y pasajeros soportaron con impotencia el perjuicio de su tiempo. Los galenos que decidieron mantener las movilizaciones en el día 13 de su paro, esperan que la delegación que los representará en el diálogo en Santa Cruz con la ministra de Salud, los consulte antes de tomar una decisión. Los que tienen la última palabra son las bases y nuestras autoridades nacionales lo que tienen que hacer es llevar la voz de las bases a estas instancias de negociación. ¿En todo caso no tendría la decisión definitiva el doctor Aníbal Cruz? Toda negociación que se haga tiene que ser bajada y consultada con las bases y es a este nivel donde se determinará el camino a seguir. Mientras la marcha de los médicos y estudiantes de medicina llegó al centro paseño, los médicos residentes en el hospital obrero se sumaron a las movilizaciones de los galenos. En el cuarto piso del hospital obrero pegaron estos carteros. La movilización de los galenos se expande. En algunas clínicas privadas existen letreros como este que señala que solo hay atención de emergencias. El director de la clínica, Amir, afirma que se acata la decisión, pero no se puede cuantificar los efectos del paro medio. Se está atendiendo solamente emergencias, se está cumpliendo lo que se ha, lo que ha ordenado Godesa, solamente emergencias. ¿A cuánto le afectan a ustedes, digamos, en una clínica privada? El problema es el afectado del paciente, ¿no? Porque en realidad las emergencias se tienen, las consultas regulares, etcétera, las tienen otro tipo de nosocomios. Los médicos se reunieron en una asamblea de emergencia previamente a la reunión con la ministra de Salud que tendrán esta tarde para establecer las propuestas que les van a presentar. Para poder analizar lo que es el conflicto y poder ver lo que va a ser la reunión hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, hemos sido citados por el Ministerio de Salud para poder reunirnos y poder tratar lo que se refiere al decreto supremo 3385. Es así que tenemos una propuesta de un nuevo decreto y que seguramente de estas charlas técnicas podemos llegar a una solución. La propuesta de los médicos es radical, abrogación, porque no podemos aceptar una autoridad de fiscalización de tinte político. Queremos una autoridad de fiscalización que sea técnica y es así que es por eso que hemos rechazado. La propuesta nuestra es elaborar un nuevo decreto desde cero, desde foja cero, con los profesionales de salud. Este conflicto ha ocasionado malestar en la población, ya que el paro médico por 13 días atenta contra la salud, ya que los ciudadanos no pueden ser atendidos por los especialistas. Ya es mucho tiempo, porque los enfermos están cada vez peor y ya son muchos días de paro. Mi tío, mi tío está mal y por ejemplo mi abuelita falleció hace poco igual y este paro pues perjudica mucho, y ahora mi tío está internado en emergencia y no hay todos los servicios que él necesita.